Bueno, es un día especial no para Venezuela y para la humanidad completa. Yo estaba rogándole al santo de muchos años. Me ha hecho milagros, me ha conseguido para enfermedades y eso, pero en los actuales momentos de corazón pido que alumbre a todos los científicos del mundo, que los una para la pandemia. O sea, especialmente para él. Estoy viviendo con mucha fe de corazón y soy emotiva y ganas de llorar y de todo, porque yo soy negota a él. Me salvó una hija recién nacida en cinco meses, operada de el corazón. Y bueno, le tengo mucha fe. Para mí es, bueno, pues un Dios. Por medio del Padre que interceda para que él alumbre a todos los científicos del mundo para acabar con esta pandemia, principalmente. Lo demás, bueno, son cosas que uno soluciona, pero la salud es lo primero, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que pido. No, mira, el doctor José Diego Hernández es único. Bueno, es mi doctor preferido. Gracias a Dios que lo van a beatificar por fin. Aunque ya nosotros lo habíamos beatificado, ¿no? Aquí le estoy pidiendo por toda mi familia, por toda Venezuela. Y bueno, es lo más que te puedo decir. Precioso, yo le agradezco mucho a él por la salud de mi madre, que se enamoró a los 24 años, pero de la operación que le hicieron, ella desde pequeña, que ella volvió en sí. Fue lo primero que vivió en su cabecera. La imagen de él. La hermana de José Diego Hernández. Y dijo que él la había operado. Y entonces para nosotros fue eso grande. Porque mi mamá se cayó y se le quedó en medio puerto. Y me daban 72 horas que ella no volvía a conciencia, pues. No la podíamos operar. Nos la operaron del cerebro. Fue una gota de sangre y ya para ella fue él. Él la dio. Claro. Él dijo que había sido ella. Nos dijo él fue que me operó. Él dijo que ella no volvía a conciencia.